No encuentro palabras para descifrar Te siento al estar junto a ti Es más que lo mágico, es más que genial Lo voy a intentar describir Si me das un beso siento más poder Que el mismo hicimos super mal No hay pena, no hay llanto, no hay hambre, no hay sed Toditos mis males se van El amor lo puede todo descubrir Y yo estoy enamorado sin ti Por eso todo es posible Desde que te conocí Un beso mágico son sin igual Son lo que siempre soñé Yo soy el tal, tú eres una para cual Tu azucarillo café Hay otros ojos más bellos, no sé Tampoco más suave piel Eres la olla, yo amudreceré Yo soy panal, tú la miel El amor lo puede todo descubrir Yo estoy enamorado sin ti Yo estoy enamorado sin ti Yo estoy enamorado sin ti Por eso todo es posible Hay otros ojos más bellos, no sé Tampoco más suave piel Pero en la olla, yo amudreceré Yo soy panal, tú la miel 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 Yo soy panal, tú la miel